Ok, lo primero que voy a hacer en este vídeo es diferenciar a las dos clases de usuarios que ven mis vídeos. El primero de todos es un usuario que aparte de gustarle lo que hago, también se dedica a crear contenido para esta plataforma. Es decir, como yo, también es youtuber. Y si eres uno de esos usuarios, amigos, estás de enhorabuena... Y si eres uno de esos usuarios, créeme que este vídeo, amigo, te interesa. El segundo usuario es un espectador normal, al cual le gustan mis vídeos, o le gusta el anime, o le gustan mis pechos, o yo qué sé... Para dicho usuario, este vídeo no te interesa una mierda. Por eso es un vídeo extra de la cantidad de vídeos que suelo subir a la semana. Pero el resultado de este vídeo sí que te interesará muchísimo, dado que daré a conocer a youtubers que compartan nuestra pasión... Y te daré, pues eso, más contenido el cual puedas disfrutar. Porque sí, amigos youtubers que me estáis viendo, esta es vuestra oportunidad para daros a conocer. Yo os cedo, aunque sea por un vídeo, esta ventanita por la cual me ven más de 160.000 personas. Ese empujoncito que los pequeños dicen que no damos los grandes. Todo entre comillas. Para que os hagáis una idea, Sendo después de aparecer en mi vídeo pasó de 600 suscriptores a 4.000 en un par de días. Y Memento Mori, al cual simplemente mencioné de pasada en el tag del youtuber, pasó de 150 suscriptores, una cosa así, a 1.500 de la noche a la mañana. Y soy el primero que piensa que YouTube no es cuestión de número. Y más cuando hablamos de cifras que, aunque sean impresionantes, no te van a permitir ni de lejos vivir de esto o hacer una carrera de esto. Y yo, con 160.000 suscriptores, estoy medianamente cerca de vivir de esto. Pero, si eres youtuber, sabrás la satisfacción que da el subir un vídeo y que de repente te pete a visitas, que de repente recibas comentarios, aunque sean uno o dos, aunque sean 10 o 12, aunque sean cientos, comentarios positivos de alguien que comparte tu pasión, de alguien que le gusta lo que haces y que te lo dicen. Pero, tío, me gusta mucho este vídeo, me gusta lo que has hecho, gracias. Así compartir tu hobby y tu pasión con cada uno de ellos. Creo que no hay nada mejor que eso. Creo que es lo que todos, cuando hemos empezado en YouTube, hemos buscado. Que cuando empezamos, anhelamos a los grandes porque tienen todo eso y les desborda. Y ni siquiera tienen tiempo ya para leer toda esa clase de comentarios increíblemente buenos. Es lo que hace especial YouTube, al menos para mí. Así que, sin más rodeos, si eres un youtuber de anime, te voy a dar la oportunidad de crecer. Y no tienes que hacer nada en especial, ni hacer un vídeo mencionándome por los motivos, ni mierdas del estilo. Quiero que hagas un vídeo normal, un vídeo que sueles subir a tu canal lo más currado posible, el mejor que creas, que me lo envíes a esta dirección. Ahí lo contacto, arroba gmail.com, con el asunto shoutout. Y yo ya pues me tomaré el tiempo de revisar ese vídeo, de ver ese vídeo y de revisar algunos más de tu canal. Para ver si mereces dicho empujoncito. Pero lo que quiero que tengáis claro es que todos tenéis la oportunidad de salir en el canal. No os voy a juzgar por el número de suscriptores, no os voy a juzgar por vuestros gustos, ni muchísimo menos. Como si este vídeo os ha dado el empujón para crearos un nuevo canal y empezar a hablar de anime. Y habéis hecho ese vídeo solo por eso, solo tenéis ese puto vídeo en el canal. Lo único que me interesa es que le pongáis esfuerzo, ganas y pasión a lo que hacéis. Que os curréis las miniaturas, que os curréis la edición, que tengáis una calidad decente de vídeo, que tengáis buena narrativa. Y que no sea simplemente un puto vídeo de vosotros sentados durante 18 minutos en una sola toma. Hablando de lo que os ha parecido el último capítulo de One Piece. O cualquier mierda del estilo en la cual os trabáis 70 veces. Creo que... me explico, ¿no? Solo quiero unos mínimos. Por ejemplo, que no todos podéis permitiros una cámara del estilo, o un micrófono del estilo, o no sabéis editar de tal manera o de otra. Pero por favor, unos mínimos. No puedo recomendarle a mis colegas, a mis queridos colegas, un vídeo que se ve así. Es lamentable. Son mis colegas, mis suscriptores, mis fans, como queráis llamarlo. Y aparte de daros la oportunidad a vosotros, los youtubers, también quiero darle la oportunidad a ellos de encontrar a más youtubers a los cuales seguir y disfrutar. No quiero recomendarles cualquier mierda simplemente por vuestra cara bonita. Esto no es cuestión de suerte, es cuestión de esfuerzo, amigos. Espero que lo entendáis. Dicho esto, os doy dos semanas para que enviéis dicho vídeo al correo, el que queráis. Os doy tiempo de sobra, yo creo, en estas dos semanas, para si queréis hacer el vídeo aparte. O sea, crear un vídeo desde cero y dar lo mejor que podáis en dicho vídeo y a partir de ahí me lo enviéis. No os voy a juzgar por todos los vídeos que tengáis subidos, ¿vale? Todos hemos hecho mierdas en un principio. Si vais a mis primeros vídeos son una completa basura. Voy a indagar en vuestro canal para ver vuestro carácter, para ver, no sé, cómo hacéis los vídeos en general. Pero me voy a centrar en lo que vosotros queráis enseñarme. En plan, esto es lo mejor que puedo hacer y así van a ser los siguientes vídeos. No, vamos, o sea, no creo que haya nadie para que haga dicho vídeo tan espectacular y luego se hay que hacer mierdas, ¿no? En plan, jajaja, te he timado. Vas a perder suscriptores, vas a ganar dislikes. Es peor para ti que para mí, amigo. Pero eso, no os voy a negar la oportunidad porque tengáis vídeos de mierdas ahí subidos y queráis mantenerlos porque son vuestros inicios, ¿vale? O sea, no os voy a negar la oportunidad. Todos empezamos por algo, todos tenemos miedo. Así pues, tenéis hasta el 29 de mayo para enviarme dicho vídeo y a partir de ese momento, una semana después o dos o cuando tenga tiempo, haré, subiré otro vídeo con el top 3, 4, 5, 10 mejores youtubers que me hayan enviado vídeos. Depende ya de vosotros, depende de la cantidad de gente que me envíe correos y que crea que, bueno, se merece ser recomendada y salir en este canal. Un poco más, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, no dudéis de consultármela en los comentarios. Espero vuestros vídeos y espero que aprovechéis la oportunidad de darle un empujoncito a vuestro canal. Y también, si os ha gustado la idea, me podéis ayudar vosotros, al igual que os ayudo yo, dándole un pequeño like a este vídeo. Y nada más, un saludo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, amigo. Puedes seguirme en las redes sociales si te gusta un persona humana, puedes seguirme en mi nuevo canal, YouTube Live, si te gustan los gameplays en directo y todo el rollo este, como digo, en todos los vídeos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.